Porque ustedes lo pidieron, aquí estamos, nuevamente, con esa unidad de siempre Rosy, Mary y las chicas, insatanables Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Jurabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Jurabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso ¿Por qué tanto decías que me querías? Si todo era mentira Oye, mentiroso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas, mentira, todo era falso Decías quererme con vanidades, con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios hasta llorabas, mentira, todo era falso Con mucho cariño Para mis hermanas Delia, Marta, Marina y Arminia Con ese sentimiento de siempre Arriba, arriba, arriba la alegría Y abajo las penas Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Jurabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso Tanto decías que tú me amabas, tanto decías que me querías Jurabas amarme hasta la muerte, mentira, todo era falso Vamos creciendo Más y más Y ahora Con estudios Ocha Y nos vamos Por Virazón Tupita Jotadaita Y todo el sur de Bolivia Más y más Más y más ¡Gracias!